Gracias. 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 Lo que me propongo llevar a cabo en estos 15 minutos es precisamente ahondar en la distinción que ha expuesto Carlos, abordándola desde otro ángulo, para que luego cada uno sorprese si es para sí mismo una clave válida de acceso al texto, es decir, si le clarifica en algo el tratado primero. Este enfoque, desde el que voy a incidir, es la diferencia en el establecimiento del enemigo para cada una de las tres figuras que se mencionan en el texto, el guerrero, el chacerdote y el plebeyo. Para dar comienzo a esta tarea, recapitulemos por un momento lo dicho hasta ahora. Nietzsche nos habla de un combate originario entre la aristocracia guerrera y la aristocracia sacerdotal. Ambos, como pertenecientes a la aristocracia, tienen voluntad de dominio, es decir, entre sus tendencias encontramos la firme voluntad de dirigirse ellos mismos como paradigma de lo bueno, o lo mismo, de valorar su obrar como el único valorar digno. Obrar digno. Por consiguiente, el fondo constitutivo de uno y de otro es el mismo, por cuanto encontramos en los dos una potencia activa de establecer valores, de imponer su ser al intervenir. La diferencia entre uno y otro la encontraremos, por tanto, no ya en su voluntad de poder, que es idéntica en ambos, sino en las formas de vida que esa voluntad de poder quiere establecer como canónicas. Por un lado, el hombre guerrero valorará como ideales todas las manifestaciones en consonancia con su tendencia hacia la actividad física, es decir, un cuerpo rebosante de salud y unas ocupaciones o acordes con dicho cuerpo, como la caza, la guerra o la danza. Por el otro, el hombre sacerdote estimará como valiosas todas las manifestaciones de su tendencia hacia la inactividad física, es decir, un cuerpo debil y unas consideraciones parejas como la repulsa de la violencia corpórea o el ensalzamiento de la inteligencia y el refinamiento del espíritu. De esta forma, entre la casta sacerdotal y la guerrera, se libra una batalla de fuerzas, de tendencias antagónicas que pretenden conquistarse y subsumirse, estableciendo como paradigma de lo bueno a lo que le expropia cada uno. Así, ambas castas rebosan fuerza, no entendida desde el plano físico, sino desde el plano anímico. Hay una fuerza desbordante que quiere enseñorearse de las restantes formas de vida. La victoria de este combate inclina su balanza hacia un extremo u otro según el momento histórico. En las épocas de quietud y de paz, el modo de vida sacerdotal viene mejor para organizar la vida en comunidad. Mientras que en las épocas bilicosas, la vida guerrera se presenta como la mejor posible para salir airosos del campo de batalla. Como el propio Nietzsche nos dice, los celos de unos y de otros se activarán con la supremacía de la casta aristocrática contraria, tal como ocurre entre los hermanos de sangre según la inclinación que muestra su madre hacia uno o hacia otro. De esta forma podemos pensar que ya encontramos en el origen cierto resentimiento en ambos tipos de ser aristocrático según la bonanza de una u otra casta. Aún así, en los momentos previos a la transvaloración, se da una cierta preeminencia de la forma de valorar caballera aristocrática al verse respaldadas por unas condiciones de vida que se ancla más o menos en la guerra. En este estado de lucha, entre las dos voluntades de dominio, el aristocrático guerrera y el aristocrático sacerdotal, entrará en juego un tercer actor, una tercera figura, que al carecer esencialmente de voluntad de dominio, se erigirá en calidad de juez, otorgando la victoria a aquella casta por la cual se deje dominar. Esta figura, de la que nos ha hablado extensamente Carlos, es el pueblo plebeyo, y hemos de entender este concepto de forma originaria y pretransvalorativa, es decir, como masa informe constituida por aquellos que viven en el baile de las pulsiones anárquicas, es decir, en la desorganización y en la enfermedad alímbica. El plebeyo es aquel que no ha sido capaz de reconocer en sí mismo sus tendencias y que por tanto no puede llevarlas a cabo, no puede organizarse en base a ellas. Así, no le queda otra que tomar prestada una forma de organización ajena, es decir, una forma de valorar que él es artificial, que le viene impuesta, o mejor dicho, autoimpuesta, desde un tercero y que por consiguiente nunca podrá satisfacerle, pues no ha sido ideal a partir de sus propias tendencias idiosincrásicas. Hay entonces en ellos una voluntad de obediencia, de sentimiento a un otro que estampe una forma en su informidad. En la época de preeminencia guerrera, la forma de valorar que se impone que reina es la que tiene que ver con la actividad física y será este el esquema de prestigio que adaptará el plebeyo para valorar. Al medirse con estos criterios caballero-aristocráticos, su pusilanimidad, es decir, la dispersión pulsional y su carencia de fuerza instauradora, se tomará por cobardía, haciéndoles sentir indignos, peores y bajos. Esta mala conciencia de sí, derivará en un sentimiento ambivalente de admiración y animadversión hacia la aristocracia guerrera. Admiración por cuanto cumplen con el ideal, animadversión por cuanto manifiestan que ellos, los plebeyos, no lo cumplen. La figura sacerdotal aprovechará esta forma particular de odio plebeyo para conseguir sus fines de dominio, otorgándoles a los plebeyos un nuevo criterio valorativo por el que ya no deberán sentirse avergonzados, es decir, en el que su pusilanimidad encajará mucho mejor. Este nuevo criterio puede considerarse reactivo, en el sentido de que es una reacción resentida del sacerdote y del plebeyo ante las formas de dominación caballerescas. Se pasa así de un plano de acción originaria y instauradora, propio de la aristocracia, a un plano de reacción secundaria que propone desbancar lo establecido. Este acto inaugural, de una nueva forma general valorativa, constituye lo que Nietzsche darán llamar transvaloración, entendiendo por tal el paso del dominio de los valores derivados del estilo de vida aristocrático guerrero al estilo de vida aristocrático sacerdotal. Así, dicho criterio tendrá que ver con las tendencias sacerdotales hacia la inactividad física, que incluye en relación de los sentidos, ayunos, desarrollo de la inteligencia y una comunidad en paz que no produce de la fuerza física para poder funcionar. De este modo, el sacerdote tiene en común con el plebeyo la inactividad física en términos de fuerza impositiva y la necesidad de un estado pacífico. Estos puntos de anclaje entre una y otra permitirán que el plebeyo no sólo cambie su criterio valorativo por el del sacerdote, sino que pase por alto las diferencias para con este y se crea un hombre digno. Sin embargo, las distinciones que separan la figura sacerdotal de la plebeya son tan hondas y esenciales que su confusión como lo mismo da lugar a equívocos y contrasentidos cuyas consecuencias se extienden hasta la actualidad. Si bien es cierto que ambos rehúyen de la actividad física como fuerza impositiva, en el caso del sacerdote se descarta por entrar en contradicción con otra tarea de índole espiritual que también es impositiva y que le es más propia. Por el contrario, para el plebeyo, la inactividad en términos de imposición le es genérica, le constituye por el hecho de no poder entender y jerarquizar sus pulsiones, es decir, de no poder materializarlas en un oral expansivo y conquistador. De esta manera, le son impropias tanto la actividad física como la espiritual entendidas de forma ontológica, creadora, instauradora. Sin embargo, abrazando el valorar sacerdotal, ha avanzado en el sentido de que la ausencia de actividad espiritual le es mucho más fácil de disimular que la falta de fuerza ejecutora física, siempre expuesta a las increpaciones más o menos fortuitas del hombre guerrero. Ahora que hayamos establecido los tres modos de vivir que encontramos en el texto, podemos desprender de ello las tres formas diferentes de relacionarse y de establecer un enemigo. En primer lugar, nos encontramos con el enemigo como otro completamente igual a uno mismo. Sería el caso del hombre guerrero para el hombre guerrero, o del hombre sacerdotal para el hombre sacerdotal. En tales ocasiones, rigen ambos una voluntad de dominio que utiliza las mismas armas para expandirse y cuyos hábitos son similares. Se trata así de un enemigo digno, admirado e incluso amado por cuanto hace crecer nuestras propias fuerzas al desafiarnos y ponernos a prueba. En el segundo caso, se trata de una lucha no ya entre iguales, sino entre parcialmente iguales, en la que rige un mismo instinto de dominio, pero que quiere establecer como ideales, modos de vida contrapuestos. Es el caso de la pugna guerrero sacerdotal, en la que el enemigo ya no es amado, pero sí respetado por su fuerza impositiva, es decir, por su constitución anímica en la voluntad de dominio. Aquí ya se puede entrever un resquicio de resentimiento, entendido como animatversión, hacia la otra casta cuando consiguen poner su modo de valorar. Finalmente, el tercer enemigo es aquel con el que ya no se comparte nada, es el enemigo como otro, y precisamente como otro completamente distinto a uno mismo. Es el caso del hombre plebeyo, pero ojo, no solo en su relación con el guerrero, sino también en su relación con el sacerdote. Al plebeyo le son artificiales ambas constituciones valorativas, pues ni una ni otra se ajustan completamente a lo que él es, ni una ni otra son manifestaciones idiosincrásicas de sus propias tendencias. El pacto entre el modo de valorar sacerdotal y la ausencia valorativa del plebeyo tiene como fin aunar resentimientos y derrocar el orden aristocrático guerrero, pero tampoco podrá perpetuarse en el tiempo. El plebeyo se sabe tan carente de fuerzas institutivas físicas como de fuerzas institutivas espirituales. Es consciente de que no tiene tendencias hacia la caza, la guerra y las peleas, pero tampoco hacia el pensamiento, la castidad y el ayuno. De este modo, la forma de valorar sacerdotal también le es opresora, extraña, ajena, y por eso tarde o temprano, como muestra la historia, dicho pacto acabará por sucumbir a sus propias incongruencias. Nietzsche considera que el cristianismo y la moral judio-cristiana son las cimas de esta alianza entre el pueblo con el sacerdote. Y aunque todavía quedan resquicios moralizantes anclados en estas formas de valorar sacerdotales, las tendencias nihilistas de los últimos siglos las ponen en jaque como formas únicas y legítimas de valorar. El nihilismo, entendido como escape a estas valoraciones opresoras, nos abre una puerta esperanzadora, nos sitúa en el abismo del ser, nos devuelve a la nada que lo puede ser todo o quedarse en la nada. Poner en duda las formas establecidas nos da de nuevo la oportunidad de ser creadores, de arrogarnos una vez más la potestad de establecer valores, es decir, de poder inaugurar formas valorativas acordes a nuestros gustos idiosincrásicos. Sin embargo, para poder expandir un gusto idiosincrásico, escondite es inekuano en conocer de antemano qué tendencias nos constituyen para saber exactamente cómo dirigir nuestro obrar. Así, hay una exigencia para con uno mismo, un trabajo y un cuidado de sí que implica la tarea de organizar las pulsiones, jerarquizarlas y dirigirlas, con el fin de evitar la anarquía interna y la consecuente voluntad de obediencia en la desesperación de que nos organice un otro. Cerrar las puertas a una forma de valorar opresora las abre a otras que serán de igual modo con todo individuo que se encuentre en estado de dispersión. En todo cuerpo mal formado surgirán deseos de moldearse con el otro y muy fácilmente podremos quedar atrapados en formas de vida, relaciones, trabajos y objetos que nos son hostiles, que no nos son propios. No hay que olvidar que el resentimiento del flevello se repite a lo largo de la historia y que ya nada tiene que ver con la posición social o los bienes materiales. Este tipo de resentido es aquel al que le faltan fuerzas para imprimir su ser al devenir. Es aquel sumido en el caos interno, incapaz de moldear su obra si no es imitando a otro. Es aquel que odia a quien imita porque duele menos ver al otro como opresor que reconocer la opresión en la propia incapacidad. En un momento del texto, y ya para acabar, Nietzsche nos habla de que no hay sustancia que preceda al obrar mismo, que somos precisamente nuestro obrar, es decir, que el ahora es la medida de nuestro ser. Por este motivo, no queda otra que trabajar con uno mismo sin tregua y sin descanso, trabajar y expandirse si es que uno no quiere que al final lo trabajen otros y lo conquisten. Gracias. 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 Gracias.